¿Qué pasa en Andalucía? Pues tenían nombre y apellido Los Prostíbulos y los lugares de fiestas del socialismo. Ahora, en la trama de Tito Berni es el Ramsés y el Sombras. Bueno, pues ahora parece, parece, según ha dicho el mismo mediador, que el portavoz del Partido Socialista en el Congreso, el señor Pachi López, también iba al Ramsés. También participó en las cenas y en las comidas estas que financiaba la trama del Tito Berni. Bueno, en primer lugar lo que tiene que hacer el señor López es aclarar si esto es verdad o no, si ha ido alguna vez al Ramsés, acompañado por la trama del Tito Berni, con quién ha ido, cuántas veces ha ido, cuántas comidas ha asistido pagadas por la trama corrupta, si el señor Pachi López conoce al mediador, el mediador dice que sí lo conoce, y si, lo más importante, si el señor Pachi López hizo alguna gestión a favor de las pretensiones del mediador y de los miembros de la trama del Tito Berni. Todo esto debería aclararse en aras a la transparencia, que es una cosa fundamental en los tiempos que corren.